La revictimización en los casos de denuncias de violencia de género y tenemos en la tapa el tema Fernández Yañez, Alberto Fabiola, el ex presidente de la nación y la ex primera dama, Mavi Sosa en Tiempo Argentino, nuestra compañera Mavi Sosa en el diario Tiempo Argentino, compartió una nota de opinión, de semblanza de esa situación, ¿no? Lo que fue la exposición sin consentimiento de Fabiola Yañez de las fotos y de los chats y todo lo que representa para una denunciante, toda esa revictimización que después ella misma plasmó en una entrevista pública que dio para el portal Infobae. La tenemos a Mavi para pensar esto unos minutos. ¿Cómo estás, Mavi? ¿Estás allí, Mavi? Estás muteada, me dice Mavi, aquí en la plataforma. Ahí está. ¿Cómo están? No, bueno, bastante anti-platformas hoy. ¿Cómo están? Buen día, buen día a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, invitamos a todos y a todas tiempoar.com.ar en Tiempo Argentino en el portal y esto salió en el diario del domingo también en formato papel Mavi, si no me equivoco. Bueno, una nota en realidad que es editorial de Tiempo Argentino sobre este tema. En un momento esa nota está teniendo mucha repercusión porque vino en un momento a poner una zanja, una pared en un instante en el que la discusión estaba pasando por arriba de la denunciante, estaba pasando por arriba de todas las prácticas que uno presupone, todos los protocolos en estos casos de violencia de género, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Esa publicación se hace el mismo jueves cuando alrededor de las 21 horas se da a conocer las fotos, estas famosas fotos de los supuestos golpes de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez. Cuando se conoce esa información empieza además a aparecer en últimos momentos en todos los canales y empieza también a propagarse en los medios de comunicación. Bueno, ahí nosotros tuvimos como el reflejo inmediato de frenar un poco y decir, bueno, esto no se publica, estas fotos no se publican. Y surgió también la inquietud de explicar por qué no se publican, ¿no? Y creo que fue importante el momento en el que se toma esa decisión, además de la publicación, porque de algún modo fue como trazando una forma de abordar estas noticias en algunos medios de comunicación. Digo, creo que desde un espacio como Tiempo Argentino hemos podido, y esto lo digo con absoluta humildad, digamos, creo que hemos podido explicar de alguna manera las pautas de cómo había que comunicarlo, ¿no? Creo que además esta no publicación de la foto, que nosotros primero lo planteamos de una manera instintiva en cuanto a no necesitamos las fotos de Fabiola para creerlo, creerle lo que ha estado viviendo. Pero también son fotos que forman parte de un expediente judicial, son fotos que no están peritadas, ¿no? Digo, hay algo de la práctica periodística ahí que nosotros tenemos que poner en ejercicio, y es la que en realidad nos sale en ese momento casi instintivamente. Yo creo que cuando uno está en un medio de comunicación, y suceden estas cosas, tenés dos distintos, ¿no? El instinto del click, ¿no? Publico ya porque de esto se está hablando. Y está el otro instinto que es el que tenemos que tener, que es el periodístico, ¿no? Que en realidad es, bueno, a ver, esto se puede publicar, cómo, esta publicación, en el marco de qué se da, qué amparo tenemos para publicarnos, qué pasa con la víctima, ¿no? Son un montón de preguntas que en ese momento operaron y que nosotros la verdad que pudimos plasmarlo porque no era solo no publicarlo, sino decir algo, ¿no? Y pudimos plasmarlo, por suerte, también con un respaldo y producto, ¿no? De un colectivo de trabajo que no puede cometer estos errores, ¿no? Nosotros tenemos, y en el espíritu está, por nuestra historia, nosotros no podemos mandarnos a publicar así nomás sin un chequeo, sabiendo que estamos reutilizando, sabiendo que estamos exponiendo a una mujer, ¿no? Y también respaldado por capacitaciones que hemos tenido para adentro, respaldado por los mismos debates que también tenemos en nuestro gremio de prensa, ¿no? No es un tema que nosotros ni nosotras no estemos hablando constantemente, cómo se abordan las situaciones de violencia, principalmente en las mujeres y diversidades en los medios de comunicación. Sí, legitimar la revictimización se titula la nota de Tiempo Argentino. Bueno, la pueden buscar. Mavi, bueno, Tiempo Argentino como diario, como periódico, como colectivo, tomó esta postura, otros medios no, otros medios rápidamente difundieron las fotos. ¿Qué pasó con la justicia que tardó 48, 72 horas en decir no muestren las fotos de Fabiola que son parte de la causa? Bueno, fotos que evidentemente se filtraron desde la propia justicia, ¿no? Claro, es que lo grave está ahí, ¿no? Sí, recién hoy salió la publicación de la justicia que prohíbe mostrar estas fotos, ¿no? Sí, como vos decís, a mí también me llama la atención que se haya tardado tanto tiempo en... porque esto está amparado también por una ley, ¿no? La difusión de imágenes donde se violentan a mujeres y a diversidades o personas que son víctimas de violencia de género, eso está en la ley de protección... de la ley de protección contra la violencia de género, la ley 26.485, eso está en un artículo, ¿no? Entonces, digo, es llamativo que la justicia haya tardado tanto, pero a su vez, como vos decís, ¿no? Ahí hay también una trampa porque... Y hace un rato, de hecho, veía a una periodista cuestionando incluso que uno cuestione, es que mostrar estas imágenes, ¿no? La periodista decía, bueno, la verdad es que los que trabajamos en judiciales vivimos de filtraciones. Sí, claro. Una cosa es que vos accedas a una información y otra cosa es que la difundas, ¿no? Hay ahí como... No entiendo mucho que estaba defendiendo esta periodista, pero digo, hay ahí como una situación extraña de toma de posición y de decisión también editorial, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido no tuvimos como demasiadas dudas en hacer como esta... En no hacer esta publicación y en realidad, Pablo, es en realidad algo que venimos... Mirá, yo estoy a cargo del área de género en tiempo y, bueno, me has pasado ya con el caso Brieger, ¿no? Salta esta información, circula por las redes sociales, se dicen un montón de cosas. Entonces, bueno, vos tenés también que responder a tu medio que te dice, bueno, hay que publicarlo, el clásico está en todas partes, nosotros no lo tenemos. Bueno, el debate está en cómo lo tenemos nosotros, ¿no? El caso Brieger nosotros lo hemos publicado tres o cuatro días después, pero con un análisis por especialistas hablando del tema y hablando de qué impacto tiene la violencia en comunicadoras, ¿no? Y también con el amparo de la ley, también, digo, yo creo que todos las y los periodistas tenemos la posibilidad de pararnos un segundo y de pensar cómo comunicar, ¿no? Más allá de esta ofensiva de, bueno, publicamos todo, tiene que salir, necesitamos el clic, digo, hay una decisión que siempre tenemos que tomar y que tiene que ver con la necesidad de construir una comunicación sana. Ahora, cuando estoy construyendo operaciones desde un medio de comunicación, algo que, por supuesto, nosotros no hacemos, bueno, ahí sí entran a jugar otros factores, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esta última parte, así concluye justamente la nota en tiempo argentino, ¿no? De ninguna manera vamos a exponer a las víctimas ni a las mujeres para ser parte de operaciones políticas, que claramente tratándose un ex presidente de la nación, eso está a la orden del día. Bueno, y en cuanto a la parte que le corresponde a Alberto Fernández, obviamente tiene que responder ante la justicia, no tiene que revictimizar a la víctima, a quien lo está denunciando, cosa que Alberto, lamentablemente, estaba haciendo, no sé si a propósito o en su desesperación de reacción, con una nota en el diario El País que, según tengo entendido, le bajó la editora de géneros del diario El País de la Tapa, del medio madrileño. También ahí hay que decir con mucha responsabilidad, porque Alberto se iba a defender en ese diario, pero faltaba la otra parte, no faltaba la parte que la estaba acusando. Pero bueno, también, estas filtraciones que la justicia realiza, tienen teléfonos con datos ya fuera de lo que tiene que ver con la causa de violencia de género, con datos que pueden ser secretos de Estado, ¿no? Y si vamos a actuar así, con la primicia o con considerar que toda información puede ser publicada, bueno, hay cosas muy peligrosas ahí que están dando vueltas. Sí, y ahí, digo, no tenemos que ser también ingenuos y pensar en el contexto en el que esto, esta noticia surge, ¿no? Digo, primero, ya sabemos, esto aparece en el marco de una causa en la que se lo está investigando Alberto Fernández, pero también surge en un contexto en el que, por ejemplo, la SIDE recibe un montón de plata, la SIDE que se dedica básicamente a espiar, ¿no? Entonces también estas filtraciones, y yo creo que vamos a, en estos próximos meses, y ya teniendo la justicia del teléfono de Alberto Fernández, vamos a ver un montón de cosas, ¿no? Y vamos a ver, sobre todo, interpretaciones, incluso quizá descabelladas, de un montón de cosas. Eso lo tenemos que saber ya, y tenemos que saber también que estas filtraciones, que es cierto que existen siempre, estas filtraciones forman parte también del uso desmedido de los servicios, ¿no? De información que es privada en muchos casos, ¿no? Entonces digo, insisto, también cuando, porque hay periodistas que difunden estas cosas por operaciones y otros periodistas porque les parece que lo tienen que replicar, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos periodistas que les parece que tienen que replicar, tienen que tener en cuenta este contexto, ¿no? La gravedad de este contexto también, ¿no? Porque, digo, no es casual todo lo que está pasando, forma parte de un entramado político más profundo y forma parte también de un entramado político que se inserta en una serie de estigmatización y de acusación a las mujeres, a los feministas y a las diversidades, por un lado diciéndonos que somos piantabotos y por otro lado diciendo que somos lo que hemos provocado a las responsables del empobrecimiento del Estado prácticamente, ¿no? Entonces digo, esto sale en ese contexto, mientras el boleto hoy es carísimo, mientras se va llevando el oro, digo, hay un montón de análisis que uno tiene que hacer en el momento de, bueno, ¿publico esta nota o no la publico, no? O ¿cómo publico esta nota, no? Y eso no tenemos, no tenemos, por supuesto, que ser inocentes, y no tenemos que entregar tan rápidamente, ¿no? Para tener un clic, entregar tan rápidamente nuestros principios comunicacionales, me parece. Totalmente. Mavi, por último, como editora de Géneros de Tiempo Argentino, hay otra parte también que está generando controversia periodística y es la difusión en esto del acceso a los teléfonos y las filtraciones de participaciones de otras mujeres en visitas a la Casa Rosada y demás cuestiones. Mujeres que no cometieron ningún delito ni están involucradas en ninguna causa, pero que también son expuestas. ¿Eso cómo lo ves? Bueno, forma parte de lo mismo y de la misma construcción de... A ver, hay algo que siempre ha hecho el machismo, siempre ha hecho el patriarcado, que es usar el cuerpo de la mujer, ¿no? Para lo que sea, ¿no? Usarla sexualmente, matarla y también tirarla todo el tiempo como carnada de operaciones políticas, ¿no? En este caso, sí hay videos, hay nombres, nosotros también en ese comunicado evitamos sacar el nombre de este video que ya estaba circulando ese jueves, pasó que a las 8 de la noche circuló ese video y a las 9 de la foto, ¿no? Era, digo, una ofensiva muy fuerte, ¿no? Y en eso, la verdad, sí habrá cosas para investigar respecto a cuándo se produjeron algunas visitas, por qué esas visitas estaban en lugares por ahí claves, que sí tienen que ver con la historia y la política argentina, pero de ninguna manera esas personas son ni culpables de la violencia de Alberto Fernández, ni han cometido ningún delito. En todo caso, quien comete el delito es Alberto Fernández. Entonces, volver de nuevo a tirar imágenes, nombres de mujeres para aportar bronca contra Alberto Fernández, y seguramente contra esas mujeres también, ¿no? Esta persona, me imagino que debe estar viviendo el infierno estos días, porque, bueno, su cara está todo el tiempo mostrándose en todas partes, he estado viendo también que, no sé, hay medios de comunicación que ponen, bueno, se conoció el chat de Florencia Peña con Alberto Fernández, y la verdad que el chat, lo que dice Florencia Peña es, che, mi sector, que habla de los actores claramente y actrices, está sufriendo mucho, ¿qué podemos hacer? Y Alberto Fernández le dice, vos qué me propones, dame alguna idea. Bueno, le dice ella, esa es toda la filtración, ¿no? Pero el título ya pone a una mujer como protagonista, sacándole incluso la responsabilidad a Alberto Fernández, ¿no? Entonces digo, bueno, todo el tiempo el patriarcado lo que hace es usarlo, ¿no? Es usar el cuerpo de las mujeres y de las diversidades para poder seguir ejerciendo violencia, incluso en gente que dice, ay, qué horror, le pegaban a Fabiola, mirá la estamina en el despacho de Alberto. Claro, claro. Es una locura. Claro, totalmente. Bueno, y lo peor, creo que lo peor de todo lo que hemos visto en estas horas, es la posición de la vicepresidenta Victoria Villarroel, que no solo no repudia la violencia, dándola por hecha, no la repudia, sino que la justifica, ¿no? No le tengo lástima porque mucha gente se murió en la pandemia mientras ella estaba en oligos haciendo fiestas con Alberto Fernández, entonces casi que justifica que Alberto Fernández haya golpeado a Fabiola, si es que esto se comprueba. Desde la vicepresidencia de la nación, nada más y nada menos, eso es terrible. Sí, sí, es tremendo, como lo dice, es tremendo que sea ella una persona que defiende y quiere sacar de las cárteles a genocidas que tienen, y sobre todo en los últimos, el año pasado, sin ir más lejos, se han juzgado a un montón de estos genocidas por abusos sexuales a mujeres, ¿no? Ahora, en marzo, hubo también un fallo en el cual se han juzgado a genocidas por haber ejercido violencia con un montón de personas trans. Digo, esta misma persona intenta hablar de violencia de género, pero bueno, evidentemente queda ahí porque, como vos decís, termina justificando. De todas modas, es interesante darse un paseíto por Twitter, una mujer que yo casi que detesto, pero das un paseíto por Twitter y encontrás algunos referentes, como esta periodista Guadalupe Vázquez, que es una gran operadora, y no de radio, y ella, por ejemplo, gente como ella, mucha gente, un poco diciendo esto, bueno, es víctima, pero no tan víctima porque ella hizo una fiesta, ¿no? Es curioso lo que está pasando en Twitter en estos momentos, post-entrevista de Fabiola. Sí, hay una nueva posición oficial que baja desde la usina de la Casa Rosada y distribuyen también periodistas y influencers, así llamados, en las redes sociales. Mavi Sosa, muchas gracias, como siempre, por este momento para pensar. La información pasa muy rápido, es muy importante parar la pelota y pensar, ¿no? Pensar en cómo comunicar esas noticias, sobre todo cuando hay violencia hacia las mujeres de por medio. Gracias de vuelta, compañera. Gracias, Pablo, saludos a todos ahí. Perdón por las cuestiones técnicas. No, no hay ningún problema. La comunicación se dio de todas las formas. Mavi Sosa, editora de Géneros de Tiempo Argentino, y compañera de nuestra patria de las moscas en la cadena de comunicación y cultura Cruce.